¡Epa! 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 Estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y el incendio siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se puede morir por un amor Por una decepción Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se puede perder en el alcohol Por una decepción Y por mujeres como tú Hay hombres como yo Y queremos saludar a la gente conmigo Las barrancas, las cartas ¡Epa! 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 ¡Epa Mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el incesto siempre salgo dañado Por mujeres como tú Vamos, hay hombres como yo Que se puede morir por un amor Por una decepción Por mujeres como tú Vamos, hay hombres como yo Que se puede perder en el alcohol Por una decepción Y con esta decepción Queremos darle las gracias A todas las chistes lindas que nos apoyan Gracias, gracias muchachos La buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena Por mujeres como tú Vamos, hay hombres como yo Que se puede morir por un amor Por una decepción Por mujeres como tú Vamos, hay hombres como yo Que se puede perder en el alcohol Por una decepción Por una decepción Señoras y señores Y aquí está El rito, el sabor El estilo Un rito, el sabor Pura mala hierba, eh De la buena, guacho Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Golpecillo Gracias por ver el video.